Inaugura Arturo Núñez Exposición en honor a Octavio Paz. Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio del 2015. Este miércoles, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró la Exposición de Arte y Literatura, Octavio Paz, Semblanzas, Territorios y Dominios, en el marco de la celebración del 451 aniversario de Villahermosa. Esta muestra organizada por el Ayuntamiento de Centro, ofrece a los villahermosinos la oportunidad de conocer la vida, el trabajo y las ideas del Premio Nobel Mexicano. A través de 32 obras gráficas y 542 obras literarias y piezas sonoras. Acompañado por la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIV Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario felicitó a las autoridades municipales que pusieron en marcha esta magna exposición en el Centro Cultural Villahermosa. Qué bueno que al cumplirse los 25 años de que se le haya otorgado el Premio Nobel a Octavio Paz en Literatura, el Ayuntamiento del Centro, como parte de los festejos de la Fundación de Villahermosa, incluya esta exposición de Arte y Literatura, donde aprenderemos más de este ilustre mexicano. Hombre controvertido en el ámbito de su participación política, era, sin embargo, un hombre comprometido con la libertad del hombre. Núñez Jiménez destacó que más allá de sus aportaciones poéticas, de literato, crítico y como ensayista, el libro, El laberinto de la soledad, catapultó a Octavio Paz como experto conocedor de lo que algunos llaman, el alma nacional, concepto a partir del cual, intelectuales realizaron distintos análisis del tipo social. En su intervención, el presidente municipal, Humberto de los Santos Bertruy, aseguró que esta muestra multimedia que incluye aportaciones de otros grandes autores, forma parte de los objetivos con los que el Ayuntamiento busca acercar el arte a la población, a fin de enriquecer su espíritu y reafirmar los valores. Difícilmente, algunos de los aquí presentes podrán agotar en una sola visita el nutrido material que está ahora a nuestro alcance. Por ello, permanecerá aquí en el Centro Cultural Villahermosa por espacio de tres meses. Quien desee seguir disfrutando de la riqueza sonora y visual, puede acudir a este recinto hasta principios del otoño. Acudieron también a la puesta en marcha de tan nutrida exposición, el secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, César Moeno Pérez, el secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, servidores públicos municipales, empresarios, ciudadanía en general e integrantes de la comunidad cultural de Tabasco. Gracias. 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 Gracias.